Música Vamos a intentar defender el poder contra la oposición a base de huevos, harina y petardos. Música Le hemos quitado el poder al gobierno de este pueblo y hoy mandamos nosotros. Entonces vamos a hacer una guerrilla porque la oposición nos quiere quitar el mando y va a ser que no. Música 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 Música